Ni una gota de llanto Brotará de mis ojos Cuando llegue el momento De nuestra despedida Yo no puedo pedirte Que te quedes conmigo Porque tú quieres irte A buscar otro nido Cuando ya no me mire Cuando te hayas marchado Le daré rienda suelta A mi llanto guardado Porque llevas contigo La mitad de mi vida Y en mi pecho me deja Un dolor bien clavado No verás en mis ojos La tristeza pintada Me verás muy sonriente Agitando la mano Aunque fuiste en mi vida El amor más querido Yo seré en tu memoria Un recuerdo pasado Porque llevas contigo La mitad de mi vida Y en mi pecho me deja Un dolor bien clavado Un dolor bien clavado Y en mi pecho me deja Un dolor bien clavado Y en mi pecho me deja